a dos personas durante una protesta en la comunidad de Kenosha. Hoy en corte los fiscales mostraron a jurado un espeluznante video, lo está viendo en pantalla, que captó las escenas de estas protestas. También se escucharon esos fuertes disparos de la violenta noche que sucedió. ¿Cuántas hirieron? Pues de bala a tres manifestantes. Dos de ellos terminaron lamentablemente de forma fatal. El video también fue mostrado durante el testimonio de joven que lo dio Kerry Washington, un residente de Kenosha, Wisconsin, quien fue la persona que transmitió la protesta a través de las redes sociales y estos disturbios de agosto del año pasado. No sé si alcanzan a apreciar, pero se escucharon cuatro disparos durante este video. Esta persona, Kerry Washington, quien fue una de las personas que estuvo como testigo, comentó que comenzó a grabar en dirección del joven acusado porque le parecía sospechoso ver a alguien tan joven participando en estas protestas y que además llevaba guantes puestos, lo cual le pareció bastante raro. Por su parte, los abogados del joven sospechoso han sugerido que éste podría testificar en su propia defensa. Si esto sucede, posiblemente no será. Hasta después de que la Fiscalía presente los argumentos de este caso, como bien sabemos, el joven enfrenta siete carros criminales, incluyendo homicidio intencional.